Buenos días a todos. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, desde el Ministerio de Salud Pública, agradecemos y damos la bienvenida, en el marco de las actividades de esta semana del año 2022, a la doctora Lucia Urrós, que es asistente de la Cátedra de Ginecología de Audelar, con un tema súper interesante, que es las dificultades más frecuentes de lo que es la lactancia materna, que bienvenida. Bueno, muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá, como el año pasado, otra vez hablando de estos problemas más frecuentes vinculados a la lactancia, vamos a abordarlo desde un tema, mostrar más ejemplos, sobre todo de lesiones en el pezón, vamos a abordar esta parte en este marco de esta semana, un poco más de lo que es la práctica. Vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo para la práctica, y dar algunos consejos de cómo manejarnos con estas dificultades. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes, vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir pantalla acá. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Los temas a abordar en el día de hoy van a ser temas frecuentes, que se ven como complicaciones en la lactancia, y que pueden llevar incluso hasta a un destete precoz. Por eso nos parece importante abordarlas de la mejor manera. Y vamos a hablar de grietas, de otros tipos, perdón, de lesiones en el pezón, y después vamos a hablar un poco de congestión mamaria y demás. Para empezar con el abordaje de las grietas, quería mostrarles acá unos ejemplos de grietas en diferentes estadios, que son lesiones que representan un dolor significativo para la madre, y pueden conducir a la interrupción parcial o total de la lactancia mamaria. Sabemos que el trauma repetitivo en la piel del pezón va a superar las barreras naturales en la infección, y una vez que se produce la contaminación bacteriana, puede producirse un retraso en la cicatrización de la herida. Cuando esto sucede y estas heridas ocurren, se perpetúan y no logramos que se sanen esas heridas, suelen colonizarse, suelen colonizarse sobre todo con gérmenes de la piel, como ven estos filococosaurios, y la colonización de esas heridas hace que demore también la cicatrización. Y es importantísimo cuando tenemos grietas en el pezón, ver la entidad de la grieta, sabemos que la mayoría van a ser vinculadas a una lesión por un agarre que no es incorrecto, pero cuando son perpetuadas, sobre todo cuando son graves, o de estadios más avanzados, como vamos a ver más adelante, tenemos que, además de valorar la toma y el agarre, valorar las estructuras orales del lactante. Son indispensables para poder ver la causa de estas heridas. Y sabemos también que el tratamiento de algunas estructuras orales, como la anquiloglosia, que seguramente vamos a hablar en otra charla de esta semana, son procedimientos que se pueden realizar y son de baja complejidad, y son procedimientos sencillos que pueden lograr un acople correcto y una disminución de ese tipo de visión. Estos son los estadios de la grieta que me gustaría que todos los conozcan, porque no es lo mismo uno que el otro, y es importante poder conocer los diferentes estadios para poder, sobre todo, derivar a las pacientes en forma oportuna, para su tratamiento correcto. Y esto no genere una perpetuación, porque aparte sabemos que las grietas no solo pueden llevar al destete, sino que también pueden llevar a lesiones más graves de la mama, como por ejemplo una mastitis. Una mastitis y un acceso mamario como punto de partida de las grietas. Entonces, una grieta estadio 1, que es el estadio más inicial, que las grietas estadio 1 son bastante frecuentes en el inicio de la lactancia, sobre todo en el primer hijo, la primera vez que una tiene una experiencia de lactancia, y se define como dolor superficial, hay contacto con algo de enrojecimiento, que puede haber algún hematoma o algún edema del tejido. Ya un estadio 2 tiene dolor superficial, ya hay una ruptura y lesión del tejido con abrasión, en el fisio superficial, con una franja de compresión, y se puede también ver la formación de ampollas. Estas heridas, estadio 2, pueden sangrar. En los estadios 3, la definición es que la erosión, como ven en la imagen, que se ve la tercera imagen, la primera que va un poquito cortada, la tercera imagen se ve una erosión del espesor parcial, con una rotura de la piel hasta las capas inferiores de la dermis. Esto se veía, por ejemplo, les voy a mostrar una que se ve un poquito mejor, en la primera, arriba a la izquierda, se ve un estadio 3 bastante claro, cuando se ve una alteración de la dermis. Es una fisura profunda. Y ya la 4, como se ve en la imagen de más abajo, ven que es una alesión bastante más compleja, de difícil sanación, y que genera una erosión del espesor completo del tejido, con una afectación del tejido subyacente. Se ven hasta los conductos, que obviamente no se ven en vista macroscópica, pero es una lesión profunda. Y bueno, en cuanto al tratamiento, por supuesto que va a depender del estadio de la grieta en el que estemos. Como ya mencioné, la principal causa del dolor y de grietas es un mal acople. Y va a depender esto del estadio, que es clave la identificación para la oportuna derivación, como también dijimos. Y en cuanto a los estudios, sabemos que no hay demasiados estudios de buena calidad metodológica, pero justo en este tema, tenemos 4 ensayos que se hicieron en años anteriores, que sugieren que la no aplicación de ninguna crema, o aplicación a veces de leche materna extraída, puede ser igual o más beneficioso, que la aplicación de otros productos. Sobre todo, en las eraciones que son las más precoces. Y no estamos hablando de cuando hay una lesión completa del tejido. Y los principios del manejo de estas heridas, incluyen el manejo delicado del tejido, para minimizar el trauma adicional, y la consideración de ungüentos u otras matrices dármicas para mejorar el cierre de la herida. Esto es cuando las grietas son unas grietas más propias. No hay que nunca tampoco dejar de lado el hecho de que es una mama que tiene un difícil drenaje. Entonces, también, mediante la extracción manual, o a veces mediante el uso de intermediarios para mejorar el dolor, también tenemos que beneficiar que lograr se evacúe la mama y no quede demasiado, edematizada, porque después eso puede generar otras problemáticas. Entonces, bueno, en cuanto a las recomendaciones, cuando surge este problema, es importantísimo, como dijimos, identificar la causa y prestar el apoyo necesario hasta lograr y conseguir una posición y un agarre adecuado. Esto incluye la valoración de la calidad oral del lactante. Si la mujer está utilizando una crema que cree que le ayuda y se ha demostrado su seguridad, o sea, que es una crema segura para ella y el lactante, podemos respetar su uso, siempre que no es una crema que haya que retirar. No cualquier medicación sabemos que es correcta, pero si es una crema que no es nociva, podemos dejar que la paciente la utilice. Una de las cosas es cuando estamos viendo dar tratamiento a la grieta, y como dice ahí, usar cremas. Es fundamental, y yo creo que esto, Lucía está de acuerdo, que antes de dar el pecho, el pezón esté seco. Totalmente. Si nosotros utilizamos un producto que tengamos que sacar, seguramente la piel mojada dice la literatura que macera todo, o sea, que va a perder piel esa señora en algún método de mamar. Por lo tanto, considerar que el pezón bien seco antes de mamar, y si hay que usar una crema, que quizás, vos estás inventando una crema con un toque de corticoide para ayudar a la cicatrización, y entonces hay que sacarla, tenemos que hacerlo, por lo menos una hora antes de la de mamar. Esto es una cosa sumamente importante. El acople adecuado, usar técnicas de compresión. Cuando Lucía está hablando de identificar y tener un apoyo necesario, acá está sumamente importante este tipo de salud, que está empoderado, que está capacitado para poder, quizás, tener técnicas de compresión de la mamá, o sea, tomar la mamá y achicarla y tratar de que entre profundamente este pezón y esta arígola, porque no solamente la función del pezón, sino la arígola. Ver que la mamá no esté muy cogestiva, que ahora lo vamos a estar hablando, porque si hay una mamá con mucha leche, seguramente no hay un buen acople, o sea, hay que valorar también en qué condiciones que está la mamá y obviamente que la anatomía de ese recién nacido que quizás no haya sido considerada al nacimiento que haya un frenillo, porque primero se ve si no hay, si no es que la madre, por ejemplo, si tenemos un frenillo que no es, sea flaxo y que realmente no es necesario. Totalmente. Entonces lo primero que se ve es que ese frenillo no funciona bien, aunque haya un frenillo y si funciona. Ya cuando hay frenillos más densos, frenillos que no son laxos y que realmente están dañando a la madre, creo que ahora el tratamiento y si lo vamos a hablar en la semana, es un momento importante. La verdad que sí, es fundamental eso que decía Laura, y a eso se refiere en esto de las cremas que hay que retirar, porque nosotros tenemos que ofrecer, para eso, para que la cumple sea bueno, tiene que estar siempre seco, y es algo que yo no había mencionado y es muy importante. Y bueno, y los corticoides tópicos se usan, sobre todo en lesiones que son más profundas para ayudar a la cicatrización. Ahora vamos a hablar de qué corticoides podemos usar un poquito más adelante. Pero ahora me gustaría hablar un poquito solamente de otras causas que generan dolor en el pezón, porque en realidad no todo es de dieta, si hay pacientes que se van a presentar con otro tipo de lesiones que también es importante conocer para poder hacer la derivación oportuna. Vamos a hablar sobre todo de cuatro, del esema, del síndrome de Reynaud, de la candidiasis del complejo areola pezón, y de las perlas de leche o ampollas del pezón como se habla en la literatura. Primero la candidiasis, que es la colonización en realidad del complejo areola pezón por la candida albicans, que es el microorganismo más frecuente, esto se asocia con la presencia de Muguet por algo de la estante, que es esa última foto que ven abajo que es la lengua blanca, y en realidad ¿qué nos hace pensar en que puede haber una candidiasis? A nivel de los síntomas, que presente dolor en los pezones durante la lactada, que se lo refiere sobre todo como dolor tipo puntada, un dolor tipo puntada profundo en el momento de iniciar la lactada, pero también persiste luego en finalizar con un ardor o con una puntada. A nivel del examen físico, son pezones que se ven súper rosados y los que han visto pueden recordar que no son similares a otras lesiones, porque son realmente muy rosados y rojos y brillantes, sin necesariamente tener una lesión puntual, ¿sí? Pero pueden asociar grietas y sangrado porque es una patología que genera esta erosión y va a generar lesiones en la piel. Entonces, si tenemos alguna otra situación que nos pueda predisponer, podemos tener una candidiasis y aparte que tener una grieta o de alguno de los estadios que habíamos. El prurito, si bien la cándida suele dar prurito cuando se encuentran otras mecanizaciones, no es muy frecuente a nivel del pezón, pero puede ocurrir, ¿sí? Y bueno, lo que decíamos siempre es valorar la boca del lactante porque probablemente tengamos un mugre. El tratamiento de la candidiasis local, que es para las lesiones que yo les estaba mostrando en la diapo anterior, se realiza con mistatina, que se hace un mililitro cuatro veces al día por siete días, o con miconasol gel oral un mililitro también cuatro veces al día por siete días. No son fármacos que se consigan fácil acá, a veces la mistatina es más fácil de conseguir con miconasol en gel, pero las dos presentaciones están bien. Y cuando estamos planteando una micosis intraductal, el tratamiento tiene que ser un tratamiento sistémico con fluconasol por vía oral que se hace fluconasol 400 de dosis carga por vía oral con 600 miligramos y luego 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Esto no es lo mismo que solamente la lesión que yo les estaba mostrando. Para una lesión en el pezón es suficiente con el tratamiento local. Y por supuesto que también hay que hacer un tratamiento en el recalcón. Otra de las lesiones que podemos encontrar en el pezón que son causas de dolor si bien no son muy frecuentes es el síndrome de Reynó que sabemos que el síndrome de Reynó se caracteriza por presentar isquemia intermitente que generalmente afecta los dedos de las manos pero puede afectar a otras partes del cuerpo como por ejemplo el pezón en una mama lactante sobre todo es una mama lactante. Y lo más frecuente no es una paciente con síndrome de Reynó que presenta el síndrome de Reynó en el pezón si bien eso puede ocurrir sino pacientes que debutan con un Reynó a nivel de pezón sin haber tenido síntomas previos del síndrome de Reynó en sus dedos en otras partes del cuerpo. La sensación es de dolor y ardor entumecimiento picazón o escozor pero lo que sobre todo nos refieren las pacientes es un dolor intenso en el momento de la lactada o fuera de eso y una hipocoloración que ocurre por vasoconstricción. Es esa vasoconstricción la que genera tanto el dolor como esa coloración más blanca sobre todo en la punta del pezón. Puede ocurrir en forma unilateral pero es más frecuente que sea bilateral y se alivia con aplicación de calor. Bueno, en cuanto al eczema el eczema es una patología de la piel que podemos ver en pacientes con antecedentes de atopía que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y los pezones no es el lugar más frecuente donde esto ocurre pero también puede ocurrir como ocurre en otras partes del cuerpo puede ocurrir en el pezón y lo podemos ver en el contexto de que haya un eczema a nivel de todo el cuerpo y del pezón o a veces hay unas reacciones alérgicas que pueden desencadenarse en personas susceptibles por múltiples causas por cosas que nosotros colocamos en el pezón como por ejemplo jabones irritantes o algún tipo de crema o sea es una reacción alérgica que se puede presentar tanto como una lesión húmeda pero mucho más frecuente como una lesión seca y de escamante como la que se ve y genera este prurito pero si tenemos este eczema en forma prolongada luego de la lactada puede generar ardor también por lo mismo porque es una lesión del tejido que puede también predisponer a otro tipo de lesiones y el tratamiento es con corticoides locales ¿sí? y bueno quería hablar un poco de las perlas porque son este hay pocos estudios que digan efectivamente que son las perlas y han habido estudios nuevos en los que este las consideran o las clasifican como lesiones fibrinosas inflamatorias que se asemejan a una ampolla y que se forman en la superficie del pezón ¿sí? esto puede generar obstrucción superficial y pueden evolucionar a una mastitis y en realidad se piensa que son extensiones superficiales de obstrucciones ductales que son más profundas entonces estas obstrucciones se pueden ver en concomitancia con hiperlactación o con episodios de disbiosis mamá suelen generar un dolor intenso sobre todo en el inicio de la lactada y se le llaman parlas de leche por el aspecto que tiene como ustedes pueden ver en la foto que se ven como un punto blanco durito ¿sí? en la punta del pezón puede verse en un lugar o en varios lugares del pezón una de las cosas que quería mencionar que bueno se ha hablado mucho también de lo que era una obstrucción de conducto principal más cuando sale el centro centrado y por qué pasa esto alguna literatura dice que es porque es cuando el bebé o lactante cincha el pezón hacia atrás entonces como que comprime el pezón cincha hacia atrás eso se ve mucho la crisis de lactancia y ahí podría estar ocurriendo este tipo de problemas perfecto bueno de las recomendaciones que hay para el tratamiento de estas obstrucciones primero y principal no levantar el techo de la ampolla esto a veces puede parecer que nosotros destechándola y podríamos desbloquear ese conducto en realidad va a generar un traumatismo y puede incluso generar mayor estrellamiento luminal se ha planteado el tratamiento con lecitina oral si algunas pacientes lo utilizan en nuestro país no es muy frecuente no sé Laura si vos tenés más experiencia en los estudios aparece pero no sé si es algo que le mandamos a las pacientes por lo menos yo no estoy muy acostumbrada a lecitina oral mira lo que primero hacemos en general es decirle a esta mamá que tiene que utilizar calor o sea calentar la mamá 10-15 minutos antes de dar de mamar calentar la piel con calor seco por favor era buena buena amiga cuando estamos tratando de dar de mamar así que calentar la zona 10-15 minutos prender al bebé u ordeñarse porque muchas veces no es un trabajo y después con el baño diario en el baño diario agarrar una esponja suave y todos los días porque esta esta parla de leche dura como una semana a semana y media tratar de masaje suave jabón neutro con la esponjita en el baño diario con agua tibia calentita y eso eso sería como uno uno una de las formas y después lecitina hay muchas mamás que consiguen en algunas tiendas en macrobiótica si consiguen y toman y es sentido que mejora si bien no hay mucha evidencia como es un complemento tampoco está contraindicado entonces si ayuda podemos indicarlo y en otros estudios que leí es el uso de esteroides tópicos se usa este esteroide se llama triamxilonona triamxilona perdón al 0,1% que en realidad acá no se comercializa este mismo pero es un corticoide de potencia moderada como la desonida y la desonida si se consigue este y lo que plantea es lo mismo que vos decías esto de este con la esponja ir como haciendo que el tejido sea más finito para que se desbloquee bueno el corticoide funcionaría igual como afinando un poco los tejidos para lograr que se desbloquee este la parte y otra de las cosas es seguramente seguramente el ginecólogo esté indicando algún antiinflamatorio si que la mamá pueda comenzar a inflamarse puede aumentar de calor podría ser una mastitis entonces previniendo todo esto también tal cual si por lo general usamos ibuprofeno sabemos que es el antiinflamatorio que es mejor o más compatible o que da mejores resultados a nivel de la mamá y bueno esto que ya habíamos hablado bueno saliendo de las lesiones de peso vamos a hablar un poquito de la ingurgitación mamaria la ingurgitación mamaria es una condición fisiológica está caracterizada por la hinchazón dolorosa de los senos asociado con el aumento repentino del volumen de leche ocurre también congestión linfática y vascular y hay un edema intersticial esto ocurre sobre todo con el inicio de la lactogenesis 2 las primeras dos semanas después del nacimiento la congestión es un proceso fisiológico normal como dijimos con una progresión de cambios que no tiene traumatismo y no tiene lesiones en los tejidos al principio pero sabemos que una mala manipulación de una mama que está ingurgitada puede generar lesión y estrechar los conductos y puede predisponer a infecciones como la mastitis por ejemplo y acá yo puse algo que me parece importante sobre todo porque está muy mencionado en las últimas guías de mastitis la del 2022 que en realidad habla un poco de esto de el objetivo nuestro de lograr que las mamás estén vacías que puede llevarnos a hacer demasiado masaje o un masaje demasiado extenuante con el objetivo de vaciar esa mama y bueno critican un poco estas conductas tan agresivas a tomar sobre la mama y plantea un poco más una lactancia fisiológica no quiere decir que no podamos hacer masajes sino intentar que el masaje sea un masaje mucho más suave ayudar un poco con drenaje linfático y no tanto un masaje hacia abajo agresivo porque eso daña los conductos y puede perder líquido hacia el espacio intersticial y el espacio tisular y va a contribuir a mayor edema mayor estasis de la leche y eso contribuye a más riesgo de tener una masaje una de las cosas que uno escucha cuando estás en la práctica diaria y hace bastante que se está hablando un poco de tratar de no colapsar los conductos mamarios y no apretar tan fuerte la mama uno tratando de ayudar a la mamá ¿verdad? querés que eso se drene muchas veces causamos lesiones vienen con moretones a los bancos de leche ordeñarse y realmente eso no es saludable la madre sufre muchísimo además recuerden que las mamas quedan muy dolorosas en este momento entonces es súper importante que por favor esta madre se relaje también para la salida de la leche en algunos lugares hacen que inclusive la acompañante de la madre pueda hacer un masaje en la espalda de la madre en los brazos ella ponerse con los pechos sin sostén hacia abajo y eso también ayuda muchísimo tratar de relajar la madre la mama también podría hasta mirar peinarse peinarse con un peine suave darle como una especie que haga como un hormigueo también ayuda al drenaje de la glándula mamaria y muchas veces utilizar ojo con los ordeñadores y del tiempo que uno está ordeñando esta mama porque lesionamos el pezón que es la única parte blanda que es el músculo circular que tiene la mama que si lo estamos forzando demasiado seguramente lo vamos a lesionar así que pensamos en ordeñes en ordeñes más frecuentes en ordeñes que sean de 5 y 5 minutos seguramente 5 minutos en una pasar a la otra volver a la primera mama y eso va a ayudar que de a poco y seguramente en 48 horas podamos tenerla en mejores condiciones perfecto bueno qué cosas disminuyen el riesgo de que ocurra esta ingojetación como hablábamos de alimentación frecuente y temprana alimentación por demanda los tiempos de insusión ilimitados y el drenaje completo de los senos es esto que yo digo que está muy cuestionado en estas líneas lo que decía Laura recién y la importancia de una técnica correcta y de un acople correcto entonces ¿de qué hay buena evidencia? de la cancia de demanda del inguocrofeno para mitigar la inflamación y el dolor de colocar frío local entre tomas y esto es súper importante y le vamos a dar énfasis porque vos viste que frío calor y cuando pensamos en la glándula mamaria parece que el calor es lo primero que se menciona y recuerden que según la última evidencia y también está en Riordan en la octava edición que el calor va a generar justamente que esos conductos que llevan la leche se vean bloqueados así que el frío como sabemos todos es un antifromatorio de preferencia la glándula mamaria junto con el mirofeno perfecto lo que recomendamos por lo general es las bolsitas que se usan para el frío de los deportistas se ponen en la heladera y con esas con esas bolsitas se colocan con un paño o directamente si no están demasiado frías si no están de congelador a nivel de la mama entre tomas ¿sí? y bueno desde el sistema de salud la creación de consultas de lactancia tendrías por profesionales especializados en lactancia materna y bueno informar a los profesionales sanitarios que estén en contacto directo con las madres en el cuerpo para poder identificar y asesorar la resolución de la ingurgitación mamaria porque pasa mucho que se confunde ingurgitación mamaria con mastitis entonces en lugar de darle una buena respuesta a esa madre y dar todos esos consejos que nosotros dijimos se va con antibiótico por 10 días y esto en realidad solo con antibiótico no se soluciona porque no es un problema microbiano no es una infección entonces veamos antibióticos no logramos mejorar estas conductas que dijimos y va a volver igual con una infección probablemente si nosotros no logramos mejorar esta situación y en cuanto a la mastitis antes era mastitis y mastitis no era una entidad patológica única uno tiene una mastitis infecciosa o no o no y ahora en realidad se considera porque la evidencia científica así lo demuestra que abarca un espectro de condiciones que resultan de inflamación ductal y edema de estrógeno en estas últimas vías de las que les estábamos hablando habla mucho de eso y de la posibilidad de revertir un proceso de mastitis que en realidad es inflamatoria y no infecciosa sin la necesidad de utilizar antibióticos y dejamos los antibióticos para cuando realmente podemos tener evidencia de que hay una mastitis bacterial pero que pasa los signos y los síntomas y las quejas que tienen los pacientes a nivel de lactancia y de los senos como la congestión los conductos obstruidos la mastitis inflamatoria o no infecciosa y de infecciosa se van a superponer y cada proceso tiene algún elemento que va a estar relacionado con el flujo de leche obstruido entonces el diagnóstico diferencial no es algo sencillo pero para poder para poder hacerlo tenemos que pensar que hay diferentes estadios de esto entonces al tener el alto índice de sospecha de esta situación podemos diferenciar los diferentes lo que pasa y creo que lo menciona ahí en este protocolo es que cuando usamos antibiótico terapia seguramente hay un sistema inflamatorio también y la madre siente mejor sí exactamente esto era bueno cuando hablamos de que hay cuando hablamos de que hay sospecha de infección los síntomas agudos en la mama como la inflamación de edema o calor y el aumento de la sensibilidad o dolor esto puede presentarse en una mastitis inflamatoria sin que sea infecciosa incluso las guías plantean que la fiebre podría ser un síntoma y el malestar general también pero bueno si tenemos una paciente que tiene una temperatura una temperatura bucal perdón recuerden que siempre la temperatura cuando tenemos una mastitis es temperatura bucal porque a nivel local hay un calor hay calor local que nos puede falsear la temperatura entonces si tenemos una fiebre persistente con temperatura bucal mayor a 38.5 con escalofríos con dolor de cabeza con gran malestar general con dolor profundo en la mama durante el átomo después de la misma que no se resuelve con evaluaciones e intervenciones que hicimos por profesionales expertos en la lactancia que nos vayan a descartar y tratar otras posibles causas de mastalgia perdón podemos plantear que hay una actividad infecciosa en esa situación ¿sí? y si bien nosotros siempre pedimos proteínas reactivas y recuentos de glóbulos blancos como marcador de infección sí o infección no también tenemos que saber que su utilidad es limitada para diagnosticar la mastitis bacterial porque son marcadores inflamatorios y no específicos de infección ¿sí? pero si nosotros tenemos una humana madre en la que planteamos por ejemplo una mastitis inflamatoria porque tenía aunque tuviera leucocitosis y había hecho un poco de fiebre y planteamos un tratamiento no antibiótico por ejemplo inicial y no responde entonces ese es un signo claro de que estamos ante una mastitis infecciosa y tenemos que proceder con un tratamiento antibiótico para no evolucionar a situaciones más complejas como por ejemplo la presencia de un acceso ¿sí? Estas fotos son fotos algunas personales otras bajadas de la web pero la de abajo es de una paciente mía no perdón la de arriba esto es una mastitis infecciosa ¿sí? es una mastitis que tenemos una área como de celulitis que se ve bien en la piel que se puede incluso marcar con un marcador por ejemplo para ver la evolución que lo evolucione hacia más ¿sí? en cuanto a los microorganismos también ahí hay como un debate porque antes siempre hablábamos de los microorganismos de la piel ¿sí? y ahora se habla un poco de la disbiosis y un poco de la alteración de la flora sabiendo que a veces en la leche materna los microorganismos de la piel son parte de la flora normal pero los planteos terapéuticos que tenemos actuales son pensando en que estos son los microorganismos responsables y las pacientes en realidad responden a los tratamientos antibióticos entonces hablamos de estafilococosaurios hablamos sobre todo de meticilinos sensibles pero también meticilinos resistentes en mastitis ¿sí? entonces siempre hay que plantearlos por ejemplo cuando una mastitis no mejora luego de tratamientos antibióticos de primera línea ¿sí? en cuanto a los meticilinos resistentes la mayoría son sensibles a vancomicina a clindamicina perdón y también a metropilzum y a metoxas ¿sí? y bueno ¿qué madres tienen mayor riesgo de tener un meticilino resistente? las madres que tuvieron un parto por cesárea ¿sí? que se les administraron antibióticos en el periodo periparto ¿sí? sobre todo esas pacientes y también en algunos estudios lo ven en gestaciones múltiples y fertilizaciones in vitro pero esto puede estar asociado a la presencia de cesárea o a otra complicación puede ser como una complicación asociada ¿sí? esto era lo que les decía las alteraciones en el microbioma de la leche que hablábamos recién y bueno y ahora en cuanto al tratamiento es importantísimo y esto es fundamental que no se tiene que interrumpir la lactancia ni por la infección ni por el antibiótico nosotros vamos a elegir un tratamiento que sea absolutamente compatible con la lactancia porque es súper importante mantener la lactancia fisiológica en pacientes que tienen más ¿sí? bueno la importancia de esto del drenaje efectivo en la mama con lactada frecuente se ordeñe suave ¿sí? no enajenarse con vaciar esa mama en forma continua porque sabemos y ya explicamos que puede ser del etéreo y la analgesia con analgesia con AINE sobre todo con ibuprofeno ¿sí? entonces el tratamiento lo vamos a dirigir a este germen del que hablamos ¿sí? recuerden que la materia es no complicada el tratamiento que se plantea es por 10 días ¿sí? inicialmente podemos usar cefradina por vía oral 500 miligramos cada 6 horas ¿sí? o podemos utilizar tilmetroprin sulfametoxasol si sospechamos un zandar por ejemplo otro planteo terapéutico de las guías anteriores ¿sí? era el uso de clindamicina 450 cada 8 horas se puede hacer tratamiento con clindamicina 300 miligramos cada 8 horas que es la presentación que tenemos acá ¿sí? acá no hay clindamicina que son eficaces las mismas que discutimos en la involucitación y las mismas que discutimos en la inflamación en la mastitis no infecciosa reposo asistencia con el posicionamiento continuar con la lactancia aplicar frío entre tomas utilizar ibuprofeno como antiinflamatorio que es casi el reposo el frío entre tomas el ibuprofeno y los antibióticos por boca son los 4 pilares digamos del tratamiento de la mastitis y son todos igual de importantes y les quería decir unos pocos datos acerca de los probióticos ¿sí? que los datos todavía son mixtos no hay unas revisiones sistemáticas que sugieran una evidencia muy fuerte para el uso ¿sí? ni para el tratamiento ni para la prevención de la mastitis porque estos estudios eran y no se pueden hacer recomendaciones porque estos estudios eran un poco limitados ¿sí? pero lo que sí sabemos es que estos dos microorganismos son importantes que formen parte de los probióticos en el caso de que los vayamos a usar probiótico cualquiera no es efectivo porque aparte no hay estudios en probióticos cualquiera tampoco entonces estos son los dos microorganismos que deberían tener las cepas de probióticos si nosotros vamos a impulsionar en eso acá en Uruguay no hay hay algunos pacientes que los funcionan afuera y los utilizan sobre todo en los pacientes que tienen mastitis a repetición yo he tenido algunos pacientes que antes se han traído conocido pero bueno la evidencia todavía no es sólida para los niños en cuanto al abceso que voy a vamos a hablar un poquito solamente decir esto que puede ser una complicación de la mastitis que va a ocurrir en el 3 al 11% de las mujeres que tienen una mastitis aguda pueden devenir en un abceso y es una de las metas que nosotros tenemos que poner esto no nos puede pasar es una tragedia para la lactancia en la presencia de un abceso casi siempre es estafilococosaurus y siempre tenemos que pensar en un medicino resistente para abordar el tratamiento el drenaje de estos abscesos es fundamental para el tratamiento pero cada vez vamos a lo menos invasivo posible entonces vamos a plantear un drenaje con aguja fina bajo guía ecográfica en la mayoría de estos pacientes y lo que tenemos que tener presente es que en los abscesos más grandes que sean de 5 centímetros o mayores puede ocurrir que tengamos que drenarlo más de una vez y eso hay que decírselo a la paciente porque la alternativa puede ser un drenaje quirúrgico o bueno ver cómo evoluciona si sigue evolucionando mal ahí sí ir a un drenaje quirúrgico y el drenaje quirúrgico quiero decir algo que me parece fundamental porque nosotros sobre todo en ginecología tenemos como esto de hacer una intervención estética en la mamá entonces cuando tenemos que drena nos eso ¿qué hacemos? vamos a la periferia de la areola y hacemos una incisión circunferencial para que sea lo más estético y esto no es lo mejor para una mamá en lactancia tenemos que hacerlo lo más alejado del pezón posible para que después la madre pueda retomar la lactancia lo antes posible y en vez de circunferencial la incisión debería ser longitudinal porque así cortamos la menor cantidad de conductos a lactóforos posible porque siempre como que uno la lógica es para el otro lado porque va a quedar estético alrededor del pezón pero podemos llegar a complicar esa lactancia por la decisión de la incisión y el tratamiento debe cumplirse con antibióticos por 14 días en el caso de tuberculosis ya les dije esto muchas gracias ahora después les dejo mi mail porque no quedó en la presentación igual distinto a Lucía porque capaz que tomás notas perfecto se los digo es lucía.u de urros b corta l que es mi otro pezío arroba gmail punto com si no a las órdenes del ministerio de salud l espacio arroba mcp punto u punto u y nos quedamos a las órdenes queremos realmente agradecer a la doctora Lucía Urros que es asistente de la cátedra de ginecología de la UDELAR como siempre segundo año consecutivo que nos estás acompañando así que más que agradecido agradecemos a todos los que están escuchando y bueno buena semana de la lectura bueno muchas gracias a ustedes por la invitación y buena semana de la lectura para todos